Amigos, tuve una novia. A la edad de 14 años era muy joven. Le faltaba la experiencia. Ella me dijo. Señor, le tengo vergüenza. Váyase hoy, venga mañana. Pa' decirle la verdad. Su piquito de oro. Y su salida. Las tienes sobredoradas. Aquí en mi pecho. Tus caricias bien guardadas. Vente, palomita, y vente. Acurrúgate a dormir. Qué guayas tiene. Su piquito de oro. Y sus alitas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Sus carichas bien guardadas Vente, palomita, y vente Acurrucate a dormir ¡Wow! 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 ¡Wow!